Finalizó la jornada competitiva del 29 de julio para la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de Tokio. Kaliem Antomarchi se quedó a las puertas de una medalla al perder la discusión del bronce ante la campeona mundial, una representante de Alemania. Por cierto que Japón también ganó en esta división. Por su parte Laina Pérez se ubica a decimoquinta en las tres primeras rondas en el tiro deportivo, pero a solamente dos puntos de la clasificación. Este 30 de julio va a luchar por la misma con las tres últimas rondas y tiene posibilidades de incluirse en la final. Por su parte en el boxeo Leinier Peró debutó y lo hizo con victoria para mantener el invicto de los boxeadores cubanos en estos Juegos Olímpicos. En cuanto a otros deportes y latinoamericanos, la brasileña Rebeca Andrade logró la medalla de plata de forma sorpresiva en el all around de la gimnasia artística femenina. En una actuación sin precedentes para nuestra región geográfica. Otra medalla de plata para Brasil que marcha muy bien en el medallero. Las brasileñas también lograron una contundente victoria en el voleibol de Sala 13 por 0 frente a Japón. Mañana comienza el atletismo como un atractivo adicional en estos Juegos Olímpicos de Tokio. Seguiremos informando directamente desde esta bella capital, como están viendo ustedes, siempre en actividad. Les sugiero que continúen informándose con nosotros en nuestro canal de YouTube y que se suscriban y le den like si les gusta. ¡Nos vemos pronto! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, bajo!